¿Te vas con Cristóbal? Sí. No se van en buscama, ¿verdad? Ay, tía, no vamos a hacer cositas en el bus. Ay, son tan jóvenes, con todo a flor de piel, empezando un amor tan lindo. Yo también he sido un joven, mi Yuli. Y Cristóbal, bueno, será un excelente muchacho, pero no deja de ser un varón. Además, el viaje es largo y... a veces los baches encienden las pasiones. Ay, tía, a veces te pareces tanto a mi mamá. Ay, no me compares, por favor. Entonces no te preocupes, que yo me sé cuidar sola. Además, solamente vamos unos días por fiestas, a relajarnos, a disfrutar. Es por la familia de Cristóbal, ¿verdad? Pobre, no lo dejan tranquilo. Aparte de su papá, ahora es a su abuela y su mamá. Ay, los Montalban nunca van a aceptar la relación que tienen ustedes. Por eso quiero que se aleje de todo. Llevarlo al campo le va a ser bien. Y además, estoy segura que mis papitos lo van a recibir con los brazos bien abiertos. Claro que sí, vayan, disfruten. Y muéstrale lo linda y tranquila que puede ser la vida en el campo. Sí, tía, le va a encantar. Ay, amor. Muy bien. A ver qué va a ser. Sí, abrigo. No vas a aguantar. Gracias por el voto de confianza, Coqui. No esperaba menos de ti. No, no, no. Es solamente una advertencia. Creo que no tienes idea a dónde estás yendo, ¿no? Eso es puro prejuicio. Claro. El chico citadino que solo conoce Lima y Europa no sabe nada del Perú profundo. Mira, no sé si sea un prejuicio, ¿no? Pero me parece que estás un poquito equivocado. A ver, enséñame qué estás llevando. ¿Por qué? Enséñame, por favor. Me estoy yendo de vacaciones. ¿Qué tiene? Sabes que en el callejón de Huaylas no hay playa, ¿no? No estamos yendo a ningún callejón, Coqui. Estamos yendo a la casa de Julian Recuey. Ya, ya, ya. Está bien, bueno, cada uno aprende a su manera. Eso sí, lleva algo de abrigo. ¿Ya? ¿Abrigo? Julian me ha dicho que solo hay sol. Sol serrano, no calienta. Y dale con los prejuicios. ¿Te das cuenta que tu vocabulario es ofensivo? Uy, a esta generación no se le puede decir nada. Ya, anda nomás, anda. Y ten cuidado con la altura. ¿Altura? ¿Hay altura? ¿Sabes por qué le dicen la cordillera blanca? Porque hay nieve. Chao, tía. Chao, mi amor. Nos vemos en unos días. Saludan a tus papis. Hasta pronto, señora Chero. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho y pórtense bien. Sí, claro, por supuesto. ¿Están llevando algo para la altura? Ay, tía, ni que fuéramos a trepar el huascarán. Solamente son 3.400 metros. ¿3.000 cuántos? Ay, te vas a acostumbrar, vas a ver. ¡Vieja! Ay, ahí viene Joel. Hijo mío, ¿por qué no aprovechas y los llevas al terminal? Ah, ah, ¿al terminal? Pero si acaban de empezar. No, al terminal de buses. Nos vamos a Recuay. Hablas bien. ¿Luego juntos? ¿Y tus viejos saben? Bueno, Pirín, cuidado con estar gateando. Justo les vamos a ir a contar, Joel. Uy, yo no creo que sea buena idea, vieja. Hijo, tú solo llévalos, por favor. ¿Yo? Obvio. No, pero yo les voy a armar la suerte, vieja. Son seis horas, las curvas, la niebla, la altura, la lluvia. ¿Será que no me amas? ¿Seis horas? ¿Qué tan lejos es? No, no le hagas caso, solamente te quiere asustar. Vamos. Ya, vamos, yo lo llevo, pero bajo su responsabilidad, por si acaso. Yo te hago responsabilidad. Nos vamos a Recuay. ¡Ah, sí, muy bien! Buen viaje. Cuídense, por favor. Sonetitos. ¿Estás acá, no? Sí. ¿Quieres sentarme al costado de la ventana? Yo conozco el paisaje perfectamente. No, el pasillo está bien, amarte. ¿Ok? Ahí está. Listo. ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿No quieres algo para leer? Ah, no. Ah, bueno, seguro ahorita ponen una película. ¿Una película? Pero si no hay pantallas en los asientos. Ah, la pantalla está ahí arribita, ¿ves? Ahí, ahí. ¿Eso que está ahí? ¿Vas a reclinar tu asiento? No sé, debería. Ah, bueno, es un viaje de más de siete horas, así que mejor entre un ratito. Ok, bueno, no. Mi tío Charo nos mandó esto para comer en el camino. Es pan con torreja, te va a gustar. Gracias. Ya cuando paremos, almorzamos en algún restaurante de la carretera. Pero siempre es mejor comer algo hecho en casa. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Ah, a veces paran los buses para pedir los documentos, brevetes, revisión técnica. ¡Pacay, pacay, pacay! ¡Pacay, pacay, pacay! No tengo nada. ¡Pajores! ¡Pajores! ¡Cómprime! ¡Pajores! 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 Señora, disculpa, ¿sabe dónde está el baño? ¿Y baño? Toma tu baño, le apunta bien, ¿ah? Eh, ¿pueden tener más cuidado, por favor? Tranquilo, ya pasamos pa' Tibilca, en dos horitas vamos a llegar a la laguna de Conococha Es bien hermoso, te va a gustar Sí Estás bien nerviosito, ¿no? Yo, no, no Come pacay Pacay Trae pacay Lo blanquito, come ¿Esto? Ajá, es bien riquito ¿Te gusta? Está un poco raro, pero sí está rico También compré galletas de agua Abre la boca Son más secas estas galletas Ay, joven Cris, lo tengo que sacar más seguido a pasear ¿Qué dijiste? Ya dije Oye No, 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 no Te salvaste, sale Mándale mis saludos ¿Salud hermanita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien ¿Y tú? ¿Qué tal el viaje? El viaje bien Increíble en verdad Le tiene miedo las curvas ¿Qué dice Julie? Nada Que te manda saludos Mi mamá está acá Se queda todo el día Imagínate que me levanté y estaban los dos mirándome ¿Los dos? ¿Mamá y papá? Paso Qué miedo Sí, horrible ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Qué número es el cuarto de mi hija? ¿Qué número es? Ajá Ay, ahí viene, ahí viene, mamá Ahí viene, ahí viene Hola No encontré el cuarto, hija ¿Con quién hablas? Con Cris Está camino a Recuay ¿A dónde? A Recuay El pueblo de Julie Ah, lo que me faltaba Mi mamá te manda saludos Lo dudo Pero gracias Hola Hola Y llevo mi abuela Ale, yo creo que mejor te dejo, ¿sí? Suerte hermanita Te quiero mucho Chao, chao Gracias, te quiero ¿Pero qué es esto que siento? Un apretón aquí en el pecho Un mal presentimiento Interrumpimos nuestra programación Para informar que la empresa de transporte terrestre Señor de la Divina Resurrección En tus manos me encomiendo Volvió a sufrir un mortal accidente de tránsito Ay, Dios En ese bus viajaban la Yulisita y el Cristobalito paying a la llamada deluche de las panoramas Subtítulos por la ley del ¡Suscríbete!